¿Qué pasa chavales, chavalas? Aquí Marci en este nuevo vídeo donde os voy a mostrar las principales páginas donde podemos comprar juegos a un precio bastante competitivo. Y bueno, la primera de ellas es Steam. Creo que la conoce todo el mundo, así que tampoco voy a centrarme mucho en ella, pero sí que voy a hablar mucho sobre esta plataforma y ya vamos a ver el por qué en un futuro no muy reciente que es ahora mismo. Bueno, antes de nada voy a explicar el tema de los DRM, que qué es eso de los DRM. Cuando dicen que un juego es DRM Steam, por ejemplo, como estos de aquí, ya que vemos su logotipo debajo de cada juego, pues quiere decir que necesitamos Steam para poder descargarlo y jugarlo. Y cuando decimos que es DRM Ubisoft es que necesitamos el Uplay para poder jugarlo y descargarlo. Y si decimos que el juego es DRM Free es que no necesitamos ninguna plataforma para descargarlo y jugarlo. Esto quiere decir que nos descargamos el juego, nos descargamos directamente el setup para poder instalarlo y con ese setup podemos hacer lo que queramos. O sea, ese CTRL-C, CTRL-V, lo metemos en un pinchito y se lo regalamos a algún colega, alguna novia, algún primo, algún pariente, lo que queramos hacer con él. Eso es lo bueno del DRM Free. Pero bueno, también está el DRM Steam que está bastante bien, pero es lo que digo, que necesitamos una cuenta Steam. Bueno, una vez explicado el tema de los DRM, pues vamos a empezar con esta primera tienda, la más importante para mí, con el tema de claves para Steam, que se llama HumbleBundle.com. No os preocupéis por los links y tal, que los tendréis en la descripción. Y bueno, ¿cómo funciona esta página? Pues básicamente pagamos lo que queremos. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, tenemos que pagar un mínimo, que es un dólar y tiene diversos packs. Vamos a decirlo así, diversos packs. El primer pack o el primer tier sería este, sería este, el tier 1, el que es el más barato, que suele valer un dólar. O sea, sé, ¿qué quiere decir esto? Que si pagamos un dólar, nos dan claves para el grid 2, el DRM, el DRM Shoutdown, Overload, Operación Flashpoint Compete, Hospital Tycoon y Colin McRae Rally. Ya sabéis que mi inglés es perfecto. Entonces, claro, aquí nos dice que es DRM Steam, debajo de cada juego. Antes esta página jugaba más con el DRM Free, pero bueno, tampoco vamos a quejarnos por esto. Si pagamos la media, o sea, el segundo pack sería, en este caso, 5,65 dólares, pues desbloquearíamos todos estos juegos y también estos de aquí, los del tier 1. Y lo mismo con el tier 3. Si compramos este pack por 15 dólares, pues nos regalan estos tres juegos, todos estos juegos y todos estos juegos. Entonces, mola bastante. Decir que esta página suele recargar, no sé cuándo es el tiempo exacto que suele recargar los bundles. No sé si es cada 15 días, el Humble Bundle principal. Luego tenemos el bundle semanal, que es de esta desarrolladora, Team 17. Y es lo mismo, si pagamos un dólar, pues nos dan estos juegos. Si pagamos 6 dólares, nos dan estos. Y si pagamos 12, pues nos dan estos. Y quien quiera pagar 70, pues toda la colección de Team 17, que son bastantes juegos. Además, nos regalarían las bandas sonoras, que está bastante guay. Para la gente que le guste el tema de la música y tal. Y bueno, nos tenemos que fijar siempre, si, que DRM es. ¿Veis? Por ejemplo, aquí nos sale que es DRM Free y DRM Steam este juego, ¿vale? El Worms Reloades. Y los que tengáis Mac o Linux, tenéis que tener cuidado porque hay algunos juegos, como por ejemplo este, que no está disponible en Linux. Así que tenerlo en cuenta también. Luego tenemos la tienda, como la tienda de Steam, pero la tienda de Humble Store, donde nos dan claves para Steam. El LEGO Jurassic World por 23, 24 euros, pues la podemos adquirir. Y hay juegos bastante importantes. Por ejemplo, el Undertale a 10 euros. DRM Steam y DRM Free. Importante esto. Y bueno, nada más que decir de esta página. Simplemente que vayáis dándole al F5 cada cierto tiempo para ver si han actualizado algo nuevo. De hecho, nos aparece lo que falta para el siguiente bundle. Que son 6 días, 3 horas, 11 minutos y 20 segundos. Así que bueno, que lo tengáis en cuenta. Humblevundle.com. Vamos a la siguiente. Indie Gala Store. Esta es básicamente como la anterior, ¿vale? Pero menos importante porque hay juegos que no son tan conocidos, tan famosos. Por ejemplo, tenemos el Free Day Bundle. Que pagando 1 dólar, pues nos darían todos estos juegos. Pagando 3 dólares nos darían todos estos juegos. ¿Vale? Que son bastantes. Pero yo pienso que esto es un poquito más de morralla. Si es que no hay algún juego así interesante. Por ejemplo, el Deus Ex Machina. Si no sabemos cuál es, pues pinchamos y nos ponen un trailer bastante guapo. Y aquí, pues las votaciones de la gente. A un 47% le ha parecido buen juego. Y a un 53% un juego, pues, negativo, ¿no? La gente que lo tiene y la gente que está jugando ahora mismo que, ya veis, que no es muy popular este juego. Y así con todos los bundles de esta página. Veis, por ejemplo, el tema del juego de Bloods Rain. Es bastante guapo. Que por 5 dólares, pues, lo podéis tener. Junto con todos estos. Así que, bueno, mola. Fijaros el de Ponia, por 81 céntimos. Un juego bastante, bastante guapo. Una aventura gráfica que recomiendo encarecidamente. El Killing Floor 1 de Remesting. No sé por qué lo ponen a 4,81 estando el Killing Floor 2 hoy en día, no sé. Pero bueno, hay juegos. El Lucius por un euro bastante chulo. Insurgency. Un shooter bastante guapo también, por 3,74. Aquí me pillé el Age of Empires 3 por, no sé si 8 euros o así. Con todos los DLCs. Estaba bastante guay. Pilar's of Eternity, 18 pavos. Veis que hay jueguillos bastante interesantes, ¿no? El Race, Son of Rome, por 9,51. Pa' que veáis. Y luego tiene algo muy chulo esta página y es que nos suele regalar juegos, como por ejemplo este, el Partícula. Que ponemos aquí nuestro email, le damos a Redim y tendremos que añadirnos a un grupo de Steam, hacer algunas cosillas, pero bueno. Y bueno, esto es cuestión de gustos, ¿no? De lo que os guste. Si os gustan juegos chorra, como si os gustan juegos bastante guapos, pues en esta página la tenéis. Indiegala.com. Shadow Mordor. Este lo... me gustaría tenerlo. 15 pavos, no está mal. Siendo goti. Y bueno, Bundle Stars. Aquí he comprado menos, pero también hay bundles bastante chulos. Por ejemplo, este de Microids, Mega Bundle, 30 aniversario. Y funcionan pues como los tiers de las páginas anteriores, de los packs. Por el pack 1 pagamos 1,99 euros. Y aquí pues nos dan el Dark Stone. Aquí no dice si es DRM Free o DRM Steam. Supongo que será DRM Free porque no sale el logotipo de Steam. Así que bastante guay. O el pack 2, etc. Ya os digo que estas páginas es ir visitándolas poco a poco. Y si nos mola alguna ofertilla, pues comprarla. Ahora mismo no veo en esta página gran cosa. No sé. Así que bueno, habrá que ir esperando poco a poco. Señores. Y luego una página muy importante para mí es GOG.com. Que es una página que aparte de que todos sus juegos son DRM Free. O sea, si nos descargamos el instalador y podemos hacer con ello lo que queramos. Y una cosa que no he dicho también del DRM Free es que no necesitamos internet para jugar. ¿Vale? Y aparte de lo del DRM Free de la página, también pillan juegos antiguos y los modifican para que se puedan jugar en sistemas operativos actuales. Windows 10, Windows 8, Windows 7, etc. Puntos negativos de esta página. Que la mayoría de los juegos están en inglés. No pasa nada porque suele haber parchas de traducción, etc. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Y bueno, vamos a ver si hay algún pack interesante. Por ejemplo, bueno, pack juego. El metro 2033 por 5 euritos. No lo veo mal. Encima es el nuevo, el Redux. Y bueno, aquí nos dicen los sistemas operativos. El Vista 7, 8, 10. El género. Los lenguajes. No, los idiomas. Que nos dicen que están en alemán, en inglés, en español, en francés, en italiano, en ruso, en ucraniano. Y eso. O sea, cosilla, ¿no? Single player, lo que pesa, etc. etc. Así que, bueno, si os gusta este juego en DRM Free, lo compráis, ¡pam! Y lo descargáis y punto. Una cosa positiva también de esta página es que tiene un cliente como Steam. Que está por aquí abajo. No sé por qué lo esconden tanto. Que es este, el GOG Galaxy. Nos lo descargamos. Metemos nuestro usuario y contraseña. Y sería como un Steam, pero de GOG. Así que, bueno, mola, mola bastante. Y veis que hay juegos bastante guapos. Como el Oli Oli 2,19. Está muy bien. No sé, más juegos así interesantes. Shadow Warrior por 3 euritos. Juego bastante chulo también. El Outlast, famoso Outlast, con la expansión. Y lo bueno de esta página también es que suele regalar juegos. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente, voy a mi librería. El Age of Wonders costaba 2,39. Lo regalaron durante un tiempo. El Alien vs Predator igual. Torchlight gratuito. Entonces, es una página a tener en cuenta a la hora de comprar juegos en DRM Free. El Puppers Please me costó 2,99 dólares. Bueno, bastante baratejo. Los Fallout clásicos, que costan un pastizal en Steam. Aquí lo tenemos totalmente gratuitos. Y bueno, pues, jueguillos, ¿no? Otra cosa positiva que tiene esta página web es que hay algunos juegos que nos regalan también, pues, posters, guías, etcétera. Por ejemplo, aquí nos darían el manual. Creo que estaría en inglés, pero bueno, ahí está el manual. Tenemos un fondo de escritorio en HD. Tenemos el Soundtrack, que esto es bastante importante. Pinchamos, ¡pam! Ya se nos está descargando en formato zip. Artworks, avatares, etcétera, etcétera. Entonces, es una página también a tener en cuenta y una de las más importantes. Repito. Vale. Eso, el tema de los Soundtracks, posters, etcétera, el Humble Bundle también lo tiene. Y eso es legal, ¿eh? Totalmente legal el descargarte el Soundtrack de esta página. Porque te lo regalan junto con el juego. Vale, creo que no me dejo nada más. Y si me dejo algo, pues, lo pondré en la descripción. Ya que tenéis que leer los links, lo pondré en la descripción y ya está. Otra página importante, ¡quieto! No me peguéis. Origin.com, la página de EA, Electronic Arts. ¿Por qué digo esta página? Pues, porque suelen regalar juegos. Como, por ejemplo, el Fade and Pearl Special Edition. Que no sé si lo voy a jugar, pero oye, lo regalan. Nos creamos una cuenta, le damos aquí. Descargar ahora. ¡Pam! Esto es que ya lo tengo comprado, por así decirlo, ¿vale? Dirán, necesitas Origin para descargar este juego. Pero ya lo tendremos en nuestra librería. ¿Qué me refiero con esto? Pues, básicamente, que han regalado el Jiden Pair, el 2 de diciembre. El Command & Cocker Red Alert, 2. Y el Jury's Revenge, 0€. El último 8, 0€. Pase de temporada del Titanfall, 0€. Por si algún día me lo compro, ya tengo el pase de temporada. Syndicate, 0€. Quiero decir, que son juegos bastante interesantes. El Same Hospital, bueno, no es tan interesante, pero mola bastante. 0€. Sin City, 0€. Este es un juego cutre, hay que decirlo. Dragon Age Origins. Bastante guapo el juego. 0€. Quiero decir, que regalan juegos. ¿Por qué no? Así que hay que tenerlo en cuenta. De AC Space, 0€. Bueno, Origin, ya sabemos que regalan juegos. Para la gente que dice que ya no regala nada, pues sí que regala. Y luego, el tema de G2A.com, que todos los grandes youtubers dicen, meteros en este link de referido, que vosotros os compráis los juegos baratillos y a mí me dan algo. Bueno, he comprado alguna vez y no he tenido problemas, ¿vale? Pero conozco de gente que sí ha tenido problemas, incluso comprando, ahora os voy a explicar, por ejemplo, el Mad Max, que está por 12 euritos, no está mal. El tema del G2A Shield, incluso teniendo esto activado, que se supone que esto sirve para, pues si tienes algún problema, pues reclamas y te devuelven la pasta. Pero conozco de gente que incluso con esto, con el G2A Shield, han tenido problemas y se han quedado sin juego sin juego y sin pasta. Entonces, esta página viene bien para comprar triple A's de salida, bastante baratillos, como por ejemplo, aquí habéis visto el Star Wars Battlefront, por 46 pavos, el Fallout 4, por 45 pavos, en fin. El Rainbow Shade Siege, pues 34 euros. Ya veis que son juegos triple A's de salida y que prácticamente cuestan la mitad. Pero tampoco la voy a recomendar, simplemente la voy a nombrar. Porque yo, como digo, alguna vez he comprado, no he tenido problemas. Pero sé de alguien que sí que ha tenido problemas. Entonces, tampoco me quiero decir que esta página es la mejor del mundo, porque veo que tampoco lo es. Vale, y ya está. Estas son las páginas más importantes que hay para comprar juegos digitales. Y bueno, como digo, me he dejado 5.000 millones de páginas como Groupies, que tampoco la veo tan importante como para nombrarla. Aunque ya la he nombrado, pero bueno, para que veáis que me voy a dejar páginas web. Y bueno, ya sabéis que podéis ayudar al vídeo dándole al me gusta y comentar todo lo que queráis en la página de comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.